Esta vez salvaremos una figura del olvido. We paint! Entre la pedacería que tengo, existen todo tipo de piezas. Algunas veces teniendo que complementarse entre ellas para formar una figura. Empecemos! Como siempre, un primer es necesario. Una vez pondeado, podemos comenzar. Usaremos un segundo fondo en negro. Debido a que la pintura será metálica, es mejor hacer el wash invertido, para que no pierda brillo. Ahora, una pintura metálica en verde lima, con perla, por cuenta de boi. Con mucho cuidado, la pintaremos para entrar en surcos y esquinas lo menos posible. Con dorado titanio, marcaremos algunos retoques en la armadura. Suavemente, agregaremos luz en la cubierta inferior. Con color blanco, resaltaremos los cuernos. Más detalles, con color piel, de Model Master. Más detalles, con color piel, de Model Master. Más detalles, con colores metálicos, luce irreconocible. Más detalles, con colores metálicos, luce irreconocible. Una muestra más de la gran calidad de la inyección de plástico y diseño por parte de Megablocks. ¿Qué opinas? ¿Te atreverías a hacer un repaint? Déjalo en los comentarios. Si el video te gustó, dale manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones. ¡Blockers, cambio y fuera!